Música ¿Quién va a hacer la portera? 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 ¡Gol! ¡Gol de 19! ¡Gol de 19! ¡Vamos Cindy, vamos! ¡Oh, oh! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Lléguenle, lléguenle! ¡Lléguenle! ¡Aquí está suyo! ¡Vamos, Cindy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, jeje! ¡Ahí está suyo! ¡Vamos, Cindy! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Auto gol! ¡Auto gol! ¡Auto gol! Ahora sí están sonriendo ¡Párale de ahí! De esquina, de esquina ¡Es de esquina! ¡What the fuck! ¡Gol! 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 ¡Otro gol de Nancy! ¡Gol! ¡Dos goles de Nancy ya! ¡Gol! 3 a 1 estamos ganando Gracias. 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 1-2 1-2 4-1 4-1 2-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 2-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-3 2 1 Un proyecto Gracias por ver el video.